1, 2, 3. Siguiente punto, señor secretario. Tercer punto del orden del día. Designación de los magistrados y magistradas principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia de conformidad con lo establecido en el artículo 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 8, 38 y 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Es todo, presidente Ejuzgado Cabello. Tiene la palabra el diputado Elví Amoroso. Bueno, buenas noches a todo el pueblo de Venezuela que nos está viendo en esta importante sesión, sesión que va a designar a los nuevos magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Esto ha sido una jornada que se ha venido dando desde el año pasado. Un comité que tiene una duración de dos años, aprobada por esta honorable Asamblea Nacional de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Para... hay un procedimiento que está perfectamente establecido en la normativa legal que se ha cumplido a cabalidad. Se ha hecho todo el procedimiento perfectamente ajustados a los tiempos constitucionales, independientemente de que hay sectores que no interpretan la Constitución y las leyes y han puesto incluso a algunos juristas a hacer observaciones que de todo punto de vista son inconstitucionales. La Asamblea Nacional de Venezuela es el órgano competente para designar a los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Y es esta legislatura la que tiene un laxo hasta que se instale la nueva Asamblea Nacional para hacer todas las leyes y todo lo que tenga que ver con la materia legislativa. Para nosotros, en esta Asamblea Nacional ha sido un verdadero honor cumplir con todo lo que se establece en la Constitución, con todo lo que se establece en la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia a fin de designar todos los poderes públicos que tienen su vacante libre. A la nueva Asamblea Nacional le corresponderá designar ya para dentro de dos años, tres años, las nuevas vacantes que puedan ir surgiendo dentro de ese tiempo. hasta que cumplan los magistrados su tiempo establecido en la ley, que son de 12 años. Sin embargo, hay magistrados que tienen ya cierto tiempo ahí y dentro de unos seis años se le vence su periodo y otro suplente que dentro de dos años, incluso el mismo próximo año, se le vencerá su periodo y así podrá la nueva Asamblea Nacional hacer lo propio. Sería absurdo pensar, de acuerdo a las interpretaciones de algunos juristas, asesores de la oposición o que la oposición le ha mandado a decir algunas cosas, sería absurdo pensar que el año que viene cuando se vayan a designar las vacantes de magistrados suplentes, sea este Parlamento el que las vaya a designar. Sería algo verdaderamente tonto creerlo, ¿no? Entonces así piensan ellos que el Parlamento que viene puede designar dentro de este laxo que tiene este Parlamento o hacer las leyes que le correspondan a este Parlamento. Por eso es que nosotros nos sentimos verdaderamente contentos por el trabajo que ha realizado el Comité de Postulaciones Judiciales que está integrado por el doctor Carlos Gámez que es el presidente encargado, el doctor Reinaldo Carvallo, el doctor Luis Díaz, el doctor Luis García, la doctora Tina de Bastista, el doctor Sergio Vargas, el doctor Mario Arias, la licenciada Ingrid Calzada, el doctor José Gregorio Araujo, el licenciado Andrés Queregua, el secretario Elvis Hidrobo y los diputados que forman parte también de este Comité de Postulaciones Judiciales como es la diputada Zulay, la diputada Loa Tamaroni y el diputado Helio Serrano. Conjunto pues con diputados de oposición que no participaron más nunca en las reuniones del Comité de Postulación aunque se convocaron permanentemente. También estuvimos un apoyo del doctor Luis Córdoba, del doctor Jesús Pérez, de la doctora María Hernández, la doctora Rosemary Barrios, del doctor Justo Jaime y del doctor Carlos Chávez. Aquí se ha hecho el procedimiento, se evaluó a más de cuatrocientos participantes que de esos cuatrocientos participantes el comité que los evaluó envió el listado como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al Poder Moral. El Poder Moral se pronuncia y reenvía a la Asamblea Nacional el listado de trescientos setenta y nueve juristas. Esos trescientos setenta y nueve juristas todos, absolutamente todos, llenan los requisitos que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros podemos sentirnos profundamente orgullosos de la calidad de abogados y abogadas que tiene la República Bolivariana de Venezuela. En su mayoría, casi todos son profesores universitarios con mucho posgrado y con la honorabilidad que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Todo ese procedimiento se dio en lo que ha venido de este año. Los magistrados, los aspirantes a magistrados y magistradas que estuvieron inscritos el año pasado, finales del año pasado, esa data se tomó y los que querían participar nuevamente enviaban una carta de ratificación de su voluntad de participar y aparte de eso, se inscribieron aproximadamente ciento diez nuevos abogados y abogadas que todos, de acuerdo al análisis, cumplieron con los requisitos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros estamos bien satisfechos con el trabajo realizado, con ese extraordinario trabajo que realizó el Comité de Postulación, al cual le pido aquí a los diputados que le demos un fuerte aplauso a esos hombres y mujeres que trabajaron día y noche desde el año pasado, que están aquí desde el año pasado hasta esta fecha haciendo toda esa evaluación. O sea, yo creo que la patria, por supuesto, se lo agradecerá eternamente por su dedicación a este importante trabajo que ha arrojado esta data que tenemos de trescientos setenta y nueve meses. Nosotros queremos hacer una propuesta de acuerdo a lo que establece la normativa legal y de acuerdo a las vacantes que tiene el Tribunal Supremo de Justicia para este momento, tanto de principales como de suplentes. tenemos trece principales y veintidós suplentes que están vacantes ahí, incluso en el transcurso de estas jornadas o estas sesiones que se van a dar pudiera ocurrir, así como pasó el año pasado, que renunciara alguno o se sometiera al proceso de jubilación y pudiera entrar una, dos o tres vacantes que es perfectamente legal, porque siempre va a ser designado de los trescientos setenta y nueve abogados y abogadas que fueron evaluados. Yo quiero mandarle también un saludo a todos esos trescientos setenta y nueve abogados y abogadas y en verdad le pido disculpas por el atropello que le han hecho algunos sectores de la oposición que han tratado de mancillar el nombre de estos juristas. Bueno, imagínense ustedes la cosa tan triste que pusieron una impugnación colectiva, mandaron una impugnación colectiva e impugnaron a todos los abogados y abogadas. Afortunadamente el comité revisó y se dio cuenta que no tenía ningún tipo de fundamento. Yo lo califico más que todo como una especie de chisme, eso que hicieron esos abogados que vinieron aquí a hacer una especie de impugnación colectiva, que no lo hacen en ninguna parte del mundo. Se ve una cosa de esa magnitud. Y más cuando viene de parte de algunos juristas que fueron magistrados a la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal Supremo de Justicia. Imagínense ustedes, o sea, qué egoísmo de esos señores que ellos sí pudieron ser sí se pudieron acoger a la jubilación, pero ninguno de ellos ha renunciado a la jubilación jugosa que tienen ahí en el Tribunal Supremo de Justicia. Critican a los que se jubilaron, pero ellos no tienen la dignidad ni la moral de renunciar a esa jubilación. O sea, esas cosas que uno ve que no se pueden entender y que más bien desde el punto de vista jurídico lo que da es tristeza. Entonces queremos nosotros, señor presidente y pueblo de Venezuela hacer la propuesta de acuerdo a lo establecido. Sí, entonces, vamos entonces a hacer la propuesta de lo establecido. Para la sala penal, el doctor Juan Luis Ibarra, la doctora Yanina Carabino. Para la sala penal, el doctor Juan Luis Ibarra, la doctora Yanina Carabino. En la sala político-administrativa, el doctor Marcos Medina y la doctora Eulalia Guerrero. En la sala civil, la doctora Vilma Fernández, el doctor Francisco Velázquez y el doctor Iván Bastardo. En la sala social, el doctor Jiménez Alfonso Jesús. Y la sala electoral, la doctora Fanny Márquez y el doctor Cristian Serpa. Y para suplentes, en la sala constitucional, el doctor Federico Fuenmayor, la doctora Mirna Más y Rubí, el doctor Juan Carlos Valdés y el doctor René de Graves. En la sala penal, el doctor Juan Carlos Cuenca, la doctora Jacqueline Sosa y la doctora Maigle Sosa. En la sala político-administrativa, el doctor José Requena, el doctor Emilio Ramos, el doctor César Sanguinetti, la doctora Ismelda Rincón y la doctora Zuyic Olivares. Para la sala civil, el doctor José Ángel Armas, la doctora Aurides Mora y la doctora Ana Endrina Gómez. En la sala social, la doctora Sonia Arias y la doctora Betis Luna. En la sala electoral, la doctora Leixa Collins, la doctora Grisel López, la doctora Carmen Alves y la doctora Mari Ramos Duno. Esos son los 22 suplentes y los 13 principales, señor presidente, señores diputados y diputadas, pueblo de Venezuela, cumpliendo pues... Son 21 suplentes. Y bueno, estamos nosotros cumpliendo con la normativa legal, con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y por sobre todas las cosas, con la patria de Bolívar, con nuestra querida Venezuela. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Marquino. Muchas gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Aquí no se trata de atacar o de descalificar a nadie. Aquí se trata de hacer valer la constitución, la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y por eso estamos obligados a denunciar ante el país y esta Cámara todas las violaciones a la constitución, a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en un procedimiento absolutamente plagado de irregularidades. La verdad es que desde su convocatoria ya se violaba el artículo 270 de la constitución y el artículo, perdón, 70 del Tribunal Supremo de Justicia porque se dijo inicialmente que eran cinco. No se decía ni siquiera en la convocatoria cuáles eran las salas, cuáles eran las vacantes. Luego se da una especie de prórroga indefinida. Se dice luego que empieza una presión indebida sobre magistrados para que estos se jubilaran de manera prematura, adelantándose incluso. Y se llega a hablar de 12 magistrados. Hoy estamos hablando de 13 cargos principales y de 22 suplencias. Y uno dice, bueno, ¿y esta prórroga a cuenta de qué? ¿Por qué se violan los procedimientos constitucionales? ¿Por qué se viola la propia ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Cuándo cesó esa prórroga? En el momento de la publicación en los diarios de circulación nacional de los supuestos aspirantes que habían calificado de acuerdo a la aplicación del baremo y las evaluaciones supuestas que se hizo en el Comité Judicial. Y digo supuestas porque yo soy miembro principal y nunca se recibió una invitación o una convocatoria para que nosotros ejerciéramos nuestro mandato constitucional y el mandato de esta plenaria. Pero lo cierto es que se evidencia en esa lista que se incluyeron personas de manera fraudulenta. Y digo fraudulenta porque mientras permaneció el Comité nunca presentaron sus documentos, nunca participaron su deseo de aspirar al Tribunal Supremo de Justicia y no es sino dos días después de las elecciones que aparecen como candidatos o como aspirantes. Y ahí está la publicación en el periódico El Universal que demuestra el mecanismo fraudulento como se forjó un documento público que tenía que responder a lo que se había hecho en el Comité. Y un ejemplo, con el debido respeto, diputado, es el del Presidente del Comité, el diputado Elvis Amoroso, quien nunca consignó documentos de aspiración y apareció en el listado publicado en el diario El Universal. Y, Elvis, yo sé que tú pudiste haber mandado a hacer un acta posterior y seguramente ese Comité de Representantes de la Sociedad Civil que, como lo dijimos desde un principio, la inmensa mayoría son empleados y mantienen una situación de subordinación con el Comité, pueden haber avalado un acta chimba. Pero la pregunta es que uno se hace es que si el diputado presentó, como dice esa acta, en su momento, la aspiración, ¿por qué es que no renunció convirtiéndose en presidente, es decir, en juez y parte? Violando lo que establece la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Por aquí dice el informe que él renunció, pero hoy nos sorprende que el presidente renunciado es el que lee el informe en el nombre del Comité. Es decir, ¿el presidente sigue siendo presidente? Si él hubiese presentado en su momento esos documentos, la pregunta es ¿cómo el Comité Judicial convalida incluso la violación del artículo de la Ley de Procedimientos Administrativos que obliga el artículo 36 en su ordinal, en su numeral primero, obliga a inhibirse al funcionario público cuando está en un proceso donde está involucrado un familiar hasta cuarto grado de consanguinidad? Y es que el secretario del Comité no era el hijo del diputado Elvis Amoroso. El Comité yo puedo leer las actas que ustedes quieran. 30 segundos, señor diputado. Diputado, son 10 minutos, un informe. 5 minutos, compañero. Es un informe. Bueno, está bien pues, a partir del 5 de enero. Ahorita son 5 minutos. Ahorita son 5 minutos. 30 segundos, 30 segundos le quedan. Vamos a hacer rápidamente, presidente. Se viola incluso ahora el mandato constitucional de que son 15 días que tiene el Poder Ciudadano, es decir, el Ciudadano Común para impugnar. 15 segundos. Hoy todavía debería estar abierto. Tiempo. Tiempo. Repito, después del 5 de enero usted propone que sean 10 minutos y nos da 10 minutos a nosotros, pero lo que dice el reglamento es que son 5 minutos y 5 minutos serán. Tiene la palabra el diputado, tiene la palabra el diputado Elvis Amoroso. Bueno, diputado, yo no sé qué le pasó a usted que decidió ahora dedicarme a mí. Yo soy un diputado que tiene todo el derecho de postularme. Imagínese, si usted quiere postularse, póngase a estudiar derecho, haga los posgrados y los doctorados que tengo yo que son aquí en universidades venezolanas y extranjeras y compitan, pero no sé por qué me dedica a eso. A mí me gustan mucho las mujeres para estarme entreteniendo con esas cuestiones así como lo está haciendo usted. Pero le voy a decir le voy a decir algo porque usted me aludió a mí y le voy a decir algo. Aquí los doctores que están aquí que formaron parte de este comité de evaluación tienen todas las credenciales como abogados, como licenciados que no tiene usted. Son la mayoría doctores graduados en universidades venezolanas y universidades extranjeras. Ese es el problema de usted que como a usted lo pusieron ahí en ese comité y usted no fue a trabajar, usted no pudo estar enterado de qué es lo que pasaba el comité. Aquí estos vagos no tienen ningún tipo de posibilidad de informarse de lo que está pasando ahí para que usted venga aquí a tratar de malponer a estos señores que trabajaron en el comité de evaluación. Y yo tengo todos los derechos porque soy un ciudadano venezolano y lo puedo hacer. Usted no fue a ninguna de las reuniones. Ninguno de ustedes fueron a las reuniones. Ustedes no estuvieron ahí cuando yo presenté la renuncia. Ustedes no fueron absolutamente a ninguna de esas reuniones para poder emitir ningún tipo de pronunciamiento. Pero como ustedes siempre pisan la concha de mango entonces resulta que como el nombre salió el nombre mío salió ahí entonces ustedes pensaban que yo mismo lo iba a postular aquí y se pelaron la rodilla. No estamos nosotros no salimos no salió el viejamoroso postulado. Y usted cuestiona a el vidro que es secretario aquí de el comité y su secretario aquí. Bueno, es que acaso no dice perfectamente la constitución que los secretarios tienen que ser externos de las cámaras y igualmente en el comité. Ahora el secretario pero bueno es que lo que pasa es que usted no quiere entender por eso es que a veces a veces entonces caen en esa situación que lo que da es lástima. Mire, nosotros hemos cumplido cabalmente dentro de la constitución dentro de los 15 días establecidos se cumplió absolutamente todo lo que establece la constitución. Los vagos que no fueron a el comité ese es problema de ellos y los que pueden tener alguna pretensión de ser aspirante a magistrado del tribunal supremo de justicia que se ponga a estudiar así de sencillo nosotros podemos sentir diputados y diputadas y miembros del comité donde de paso hay hasta decano de universidades aquí en Venezuela imagínense ustedes hay aquí dentro de ese comité directores de posgrado de universidades extranjeras están aquí también formando parte de ese comité entonces siéntase el pueblo de Venezuela que bajo ninguna circunstancia nosotros vamos a atropellar la constitución de la república bolivariana de Venezuela ni la ley orgánica del tribunal supremo de justicia estamos totalmente apegados a derechos estamos totalmente ajustados a lo que es la normativa legal y pueden acudir pues ustedes a impugnar donde ustedes quieran eso lo pueden hacer perfectamente ustedes impugnen ante el tribunal supremo de justicia que es quien les corresponde lo pueden hacer y bueno verán los magistrados y magistradas si aceptan o no la sugerencia o las impugnaciones del caso de ustedes aquí en este momento y hasta que se instale la nueva asamblea nacional hay diputados y diputadas patriotas que son trabajadores por Venezuela y así lo estamos haciendo hasta el último minuto que nos corresponda muchas gracias gracias señor diputado duración de las intervenciones y derechos a réplica hay un diputado que pasó aquí cinco años y tiene como diez años y es periodo siendo diputado si dice duración de las intervenciones y derechos a réplica duración de las intervenciones y derechos a réplica artículo 73 numeral 4 en las discusiones de acuerdos informes y cualesquiera otras materias contempladas en el reglamento por una sola vez hasta por cinco minutos yo no soy abogado pero eso está aquí eso está aquí eso está aquí ay este quiere armar un escandalito porque cree que no vamos a aprobar en primera discusión la designación de los magistrados anda comete un dulce señor diputado los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la propuesta presentada por el diputado Alvis Amoroso hacerlo con la señal de costumbre aprobado por mayoría revolucionaria siguiente punto del orden del día señor secretario perdón 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 yo asumo la responsabilidad no es correcto así lo que dije los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la propuesta presentada por el Alvis Amoroso hacerlo con la señal de costumbre no, no es aprobado no tenemos las dos terceras partes no tenemos las dos terceras partes en consecuencia como no tenemos las dos terceras partes se levanta la sesión y se convoca se convoca para la sesión que ya fue programada desde la semana pasada programada y convocada de la semana pasada se declara levantada esta sesión y nos vemos aquí en cinco minutos para la siguiente sesión gracias Gracias. 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 Vimos el lamentable hecho de cómo un diputado de la derecha profrió algunas observaciones injuriosas acerca de la recién nombrada defensora pública general, lo cual precisamente causó la respuesta en ánimo de pedir respeto, no solamente contra la funcionaria, sino contra la dignidad de la mujer venezolana. Sí, eso se viene dando desde lo que fue el primer pronunciamiento con respecto a quién sería entonces la defensora pública, la ciudadana Susana Barreiros, recordemos que varios diputados de oposición se opusieron con respecto a este nombramiento, dijeron que no cumplía con los requisitos establecidos por la Constitución de la República Boliviana de Venezuela, pero que además de esto no tenía las condiciones para asumir este cargo. Sí, y dentro de esas observaciones, esas injurias, se ha dicho que a ella se le está pagando el hecho de haber tomado una decisión como jueza en el caso de Leopoldo López, a lo cual ripostó precisamente la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Tania Díaz, diciendo que son 43 familias, 43 familias que precisamente han sido afectadas con la muerte de sus miembros. Entonces, hoy acá se ha dicho esto. También, por supuesto, se continuó con la segunda discusión del proyecto de ley de semillas, la cual a instancias, a sugerencia, a petición del diputado o presidente de esta comisión, fue diferido. Se ha diferido esta discusión en vista también a propósito del último punto que se trató el día de hoy, en esta primera sesión extraordinaria que tiene que ver con la designación de los magistrados y magistradas principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 8, 38 y 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Esto, ahorita ya, para finalizar esta primera sesión extraordinaria, ha levantado algunas observaciones de parte de diputados de la oposición, entre ellas el diputado Marquina, luego de la presentación del primer vicepresidente, el Luis Zamoroso, de lo que son los nombres de los postulados y postuladas, precisamente a ser nombrados como magistrados principales, magistradas principales y suplentes de este Tribunal Supremo de Justicia. Son 13, hay que recordar que son 13 magistrados principales y son 21 suplentes. Desde el número establecido, que fue la lectura que hizo el primer vicepresidente del Parlamento Nacional al mostrar públicamente, al develar públicamente, entonces, todas estas investigaciones que se han venido dando. También es importante destacar parte de todas estas informaciones que se han venido dando por parte de la derecha venezolana, quienes han pedido que se haga público la información acerca del currículo o la hoja de vida de todas estas personas que se están postulando a estos cargos de magistrados y magistradas, porque, al parecer, y en la opinión de algunos diputados, en este caso el diputado Marquina, dice que son fraudulentos y que no cumplen tampoco con los requisitos establecidos en la Constitución. Hay que recordar que son tres sesiones que se tienen que realizar para poder lograr que sean electos por la mayoría calificada, en este caso, de la Asamblea Nacional. Si no se tienen la mayoría calificada, bueno, se tienen que hacer estas tres sesiones, en este caso, extraordinarias, porque el periodo de sesiones ordinarias culminó el pasado 15 de diciembre, queda la Comisión Delegada, y en este caso, estas sesiones extraordinarias, según lo establece el artículo 58 del Reglamento Interior y de Debates, para que, si no se obtiene a través del voto de la mayoría calificada de los diputados y diputadas, sea, entonces, la directiva de la Asamblea Nacional quien asuma, entonces, la designación. Claro, también es importante acotar en esta acalorada discusión que acabo de comenzar, que ha dicho el diputado Elvis Amoroso, que el comité, precisamente, de postulaciones, ha estado conformado por juristas, doctores, abogados, abogadas, incluso directores de posgrados, en estudios jurídicos, de universidades nacionales e internacionales, que han sido parte de ese comité que ha evaluado estas postulaciones, igualmente, ha dicho y ha criticado este diputado, el diputado Elvis Amoroso, que los representantes o los diputados de la derecha, que deberían estar en ese comité, nunca asistieron, por lo cual, nunca se informaron de lo que había pasado allí. En este momento, en el hemiciclo, bueno, se está discutiendo cada bancada, cuál va a ser la discusión, que comienza ya dentro de pocos minutos, es cuestión de dos, tres minutos, se ha dicho un receso de cinco minutos, para ir entonces a la segunda sesión extraordinaria, donde se tocaría de manera... Como único punto. Como único punto, el tema, precisamente, de esta elección de los nuevos magistrados y magistradas principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia. Es importante destacar que, bueno, que ha establecido así, como lo dice la Constitución, no sé si tenemos la oportunidad aquí de leer este artículo, el 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque es a través de este artículo que establece, ¿no?, lo que está sucediendo el día de hoy. Sí, como dice el artículo 264, los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos o elegidas por un único periodo de 12 años. La ley determinará el procedimiento de elección. En todo caso, podrán postularse candidatos o candidatas ante el Comité de Postulaciones Judiciales por iniciativa propia o por organizaciones vinculadas con la actividad jurídica. El Comité, oída la opinión de la comunidad, efectuará una preselección para su presentación al Poder Ciudadano, el cual efectuará una segunda preselección que será presentada a la Asamblea Nacional, la cual hará la selección definitiva. Los ciudadanos y ciudadanas podrán ejercer fundamentalmente objeciones a cualquiera de los postulados o postuladas ante el Comité de Postulaciones Judiciales o ante la Asamblea Nacional. Es decir, aquí no se agota. También lo ha dicho el diputado Luis Amoroso. Incluso, de ser escogidos los nuevos magistrados y magistradas principales y suplentes, si hay alguna objeción, se acude ante la sala precisamente constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se hagan las objeciones. Y 15 días de impugnación para ir o recurrir a lo que es la impugnación acerca de estos nombramientos de estos 13 magistrados, repetimos, y 21 suplentes. Es importante. Hubo también un escarceo ahí en cuanto al tiempo de intervención, porque el diputado Marquín estaba pidiendo 10 minutos y se leyó el presidente de la Asamblea Nacional el reglamento de interior y de debate donde reza que son 5 minutos. Él decía, bueno, que después del 5 de enero, esa bancada que va a tener mayoría puede precisamente pedir que se reforme eso y que sean 10 minutos para que así los diputados revolucionarios en su momento tengan la oportunidad de tener 10 minutos para esta casa. Parte de lo que decía el diputado Marquín cuando el primero vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Luis Amoroso, pues estaba haciendo su aclaración ya que el diputado Marquín lo tomó como ejemplo, es precisamente que ellos sí tenían la mayoría calificada, ¿no? Pero realmente hay que ir a lo legal y esperar entonces a lo que es el 5 de enero de 2016, cuando ya se instaure lo que será la nueva Asamblea Nacional desde 2016 hasta 2020, donde ya ellos obtendrían allí la mayoría calificada. Pero hasta el momento sigue siendo entonces la mayoría simple por parte de los diputados y diputadas revolucionarias. Claro, lo cual hace hacer una lectura de que el hecho de que la derecha haya ganado el 6 de diciembre no quiere decir que en este momento tengan la mayoría. Y en ese sentido ha sido una intervención que le tocaba al diputado Marquín airado yendo en contra precisamente de lo que establece el reglamento de interiores y debates. Sí, él decía que era turbulento y contradictorio un poco lo que era el diputado Elvis Amoroso estar allí como postulados, ¿no? Como uno de estos postulados principales y decía que no podía, pues, él estar como presidente del comité de postulaciones y a la vez estar como postulado a magistrado. Y algo bastante delicado que no hemos comentado y es que desde la derecha se lanzó una impugnación, una petición de impugnación de todos los postulados, de los postulados a magistrados y magistradas principales y suplentes. Decía el diputado Elvis Amoroso que eso en ninguna parte del mundo se había hecho, que precisamente como de manera absoluta se impugnaba a una serie de personas que previa evaluación del comité de evaluación del Poder Ciudadano de volver a la Asamblea Nacional habían sido designados y postulados precisamente para ser escogidos hoy o mañana en caso precisamente de como lo habías comentado tú, Mio Soti, tener la mayoría por lo menos en cuanto ya no tener la mayoría absoluta sino tener el número necesario para la mayoría calificada. Sí, bueno, es parte precisamente entonces de lo que decía el diputado Marquina durante su intervención. Él decía en términos específicos es fraudulento la escogencia de estos postulados y postuladas a ser magistrados y magistradas en este caso. Son las palabras textuales del diputado Marquina. Habrá que ver entonces lo que viene ahora que es el desarrollo de la discusión dentro de esta nueva sesión extraordinaria que tiene este punto único y esperar también la de mañana seguramente para que tomada la decisión se activarán otros dispositivos legales que contemplen la constitución para aquellos diputados o diputadas que no estén de acuerdo con la decisión que se tome al final. Sí, lo que se está pidiendo realmente o lo que pide la bancada de la oposición en este momento es que sea pública la hoja de vida de todos estos, digamos, candidatos a magistrados y magistradas para ver si han cumplido con lo que es la ruta ilegal y tal cual como lo establece la constitución. Cosa que llama la atención porque el diputado que lo pide es uno que pudo haber tenido acceso a esa información y por no ir nunca a las reuniones del comité nunca tuvo acceso a esa información. O sea, él mismo pudo haber evaluado y haber hecho las objeciones pero nunca estuvo en las reuniones del comité. De pronto que lo diga otro diputado puede incluso ninguno porque es interés del diputado acceder a una información que en la Asamblea Nacional se puede tener en el comité pero este diputado miembro de ese comité no revisó esas hojas de vida, pudo haberlas hechas públicas, pudo haber hecho las objeciones pero hoy precisamente que se va a comenzar a tomar la decisión es que toma una posición de este tipo que pudo haber tenido tranquilamente haber tomado esa, haber hecho esa propuesta ante el comité pero no la hizo en su momento. Así es, vamos a darle inicio entonces a lo que será esta segunda sesión extraordinaria convocada por la Junta Directiva el día de hoy. Gracias. 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 Cía de corvo, compatriota presidente. Se declara abierta la sesión. Ciudadanos secretarios. Sí, va a saber, sí, va a saber o sea de lectura al acta de la sesión extraordinaria del día martes 22 de diciembre 2015. Asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela sesión extraordinaria del día martes 22 de diciembre 2015. Acta número uno 2015. Prevenunció por secretaria la existencia del corvo reglamentario del presidente El vicepresidente diputado Diosdado Cabello Rondón declaró abierta la sesión extraordinaria con la asistencia del primer vicepresidente, diputado Elvis Amoroso. La segunda vicepresidenta, diputada Tania Díaz, el secretario Fidel Ernesto Vázquez, el subsecretario Elvis Uno de Globo, así como a los diputados y diputadas que se indican en la lista anexa. Seguidamente, la presidencia ordenó a la secretaria de lectura al acta de la sesión extraordinaria del día martes 15 de diciembre, la cual leída y sometida a votación resultó aprobada. Culminada la lectura del acta, la presidencia ordenó a la secretaria de lectura la propuesta al orden del día ya establecido. Primero, la segunda discusión del proyecto de reforma parcial de la ley orgánica de la defensa pública. Segundo, la continuación de la segunda discusión del proyecto de ley semilla. Y tercero, la designación de los magistrados y magistradas principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia de conformidad con lo establecido en el artículo 12 y 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y los artículos 8, 38 y 40 de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sometido a votación, resultó aprobado. Y seguidamente se pasó a considerar el primer punto del orden del día, la segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la ley orgánica de la defensa pública. Ley 2, sometido a consideración, la modificación del artículo 11 con sus respectivos y la incorporación de los artículos 15 y 16 con sus respectivos epígrafes, con la intervención de los diputados Guillermo Palacio y Pedro Carreño, resultó aprobada. Culminada la lectura, se declaró sancionada la ley de reforma parcial de la ley orgánica de la defensa pública. Y se ordenó a la Secretaría realizar los trámites reglamentarios y constitucionales a los fines de su remisión al Ejecutivo Nacional a los efectos de su promulgación como ley de la República Bolivariana de Venezuela. Seguidamente se pasó a considerar el segundo punto del orden del día, la segunda discusión del proyecto de ley semilla. La presidencia dio la bienvenida a todos los movimientos sociales que hicieron un acto de presencia en el hemiciclo de sesiones. Acto seguido, leído y sometido a consideración los artículos del 1 al 11 con sus respectivos epígrafes, denominaciones de los títulos y de capítulo 2 con las intervenciones de los diputados. José Manuel González, José Alfredo Ureña, Iván Colmenares, Braulio Álvarez, Manuel Briceño, resultó aprobada. Seguidamente intervino el diputado José Alfredo Ureña para solicitar el diferimiento de la discusión del proyecto de ley para la próxima sesión, en la cual fue sometido a votación y resultó aprobada. Acto seguido intervino el diputado Darío Vivas, quien solicitó el estatus del código de ética del juez venezolano y jueza venezolana a los fines de levantar la sanción en algunos artículos y considerar unas observaciones que reposan en la Comisión Permanente de Política Interior, lo cual fue sometido a votación, resultando aprobado. Seguidamente el presidente de no la incorporación en el orden del día de la sesión extraordinaria del día martes 23 de diciembre del presente año, pautado a las 9 de la mañana. Seguidamente se pasó a considerar el tercer punto del orden del día, la designación de los magistrados y magistradas principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 y 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 8, 38 y 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Seguidamente el presidente dio la palabra al diputado Elví Amoroso, el cual hizo uso de la tribuna de oradores y una vez culminada su intervención, intervino el diputado Alfonso Marquina y luego nuevamente el diputado Elví Amoroso. El diputado sometido a votación el informe propuesto por el diputado Elví Amoroso resultó aprobado por mayoría simple, lo cual indica que fue denegado por no alcanzar la mayoría calificada requerida por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para proceder a la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Agotada la materia del orden del día, el presidente levantó la sesión y convocó para una segunda sesión a las 8 de la noche, ya previamente convocada en la semana anterior, para proceder a la designación de los magistrados y magistradas principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia tal y como lo dispone la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Puede ser este acto un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordena anexar a la misma la intervención de todos los diputados y diputadas que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Culmina así, compatriota, presidente de Osado Cabello, la lectura del acta de la sesión de hoy, martes 22 de diciembre. Es todo. En consideración del acta leída por Secretaría, los diputados y diputadas que estén de acuerdo en hacerlo con la sesión de costumbre, aprobado. Si están amables, por favor, sirve a hacer lectura al orden del día, señor secretario. Orden del día, la sesión extraordinaria del martes 22 de diciembre de 2015. Designación de los magistrados y magistradas principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 8, 38 y 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Es todo, presidente de Osado Cabello. Bueno, buenas noches nuevamente. El pueblo de Venezuela dirá por qué una nueva sesión. Y es que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es muy clara. Habla de que después del procedimiento se envía a través de los medios de comunicación el listado. Todo el que está interesado en esta materia, revisa el listado de los magistrados y magistradas, o los aspirantes a magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y por qué estamos aquí en una segunda sesión? Porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que para designar a los magistrados y magistradas el Tribunal Supremo de Justicia se tiene que hacer con por lo menos tres días antes de convocatoria. Y el presidente de Osado Cabello lo hizo con ocho días la convocatoria. No solo de la primera sesión, que es la que corresponde por tres días, sino que una vez convocó una segunda sesión para el día de hoy, que es perfectamente normal dentro del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional, y se convocó a la sesión que ustedes acaban de presenciar, que desde hace aproximadamente media hora, culminó y ya esta sesión que estamos iniciando en este momento se había convocado hace ocho días antes. O sea que no podrán venir ahora a decir que estamos violando también la Constitución porque tenía que ser tres días antes, ¿no? Imagínense ustedes previendo el presidente de la Asamblea Nacional y para que tuviesen tiempo de hacer todas las observaciones, se convocó con suficiente anterioridad. Y la Constitución es muy clara, la Constitución designa un comité para hacer la evaluación de las credenciales de los aspirantes a magistrados y magistradas al Tribunal Supremo de Justicia. Un comité mixto, integrado por diputados y diputadas, tanto de la fracción revolucionaria como de la oposición. Y de un concurso de credenciales se designan a representantes del Poder Popular, que son parte de ellos, están aquí, que son los juristas que mencionamos hace poco. Y se procede a hacer distintas convocatorias como se hizo a través de los medios de comunicación. Se convoca y todos los aspirantes que llenen los requisitos pasaron ante ese comité y le hicieron una evaluación. Si hay algún jurista que llegó ahí, así como puede decir algún sector de la oposición, porque sabemos que dentro de la oposición a lo mejor también hay gente seria, que está totalmente consciente de que se cumplieron todo lo que establece la normativa legal. Pero no hay ninguno, todos pasaron por ahí, incluso la vez pasada no hubo absolutamente ninguna crítica de los que se evaluó porque se trató con mucha dignidad y, bueno, como lo dije anteriormente, son juristas de alta calidad todos los que participaron ahí. Y después de eso se hace esa evaluación mixto, se publica a través de los medios de comunicación para que cualquier persona que pueda hacer la impugnación legalmente fundamentada, como lo establece la normativa legal, lo pueda hacer. Lo que no va a hacer el comité es aceptar cualquier impugnación sencillamente porque dice fulano es feo o porque me cae mal. Tiene que ser algo muy bien fundamentado. Si hay una fundamentación, el comité pudiera citar a uno de estos juristas. Previo a eso, este listado va al Poder Moral, va al CICPC, va a la Contraloría General de la República, va a los cuerpos de seguridad, a la Fiscalía General de la República y todos le hacen una evaluación a cada uno de los juristas para ver si ha tenido antecedentes penales, a ver si tiene algún tipo de denuncia, a ver si ha sido juez y lo han destituido o ha tenido algún problema en su vida normal, personal, y se hace una evaluación y se hace la consulta a cada uno de estos organismos. Es únicamente, oiga pueblo Venezuela, únicamente en Venezuela que se da este procedimiento. No hay país en el mundo que tenga un procedimiento de análisis para los magistrados, aspirantes magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Les voy a decir, Estados Unidos, que lo defiende la oposición, Estados Unidos, los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos lo designa el Presidente de la República, sin consultarle absolutamente a nadie. Y dice la Constitución y la normativa legal, serán los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los que, por supuesto abogados, que también ha ocurrido, por cierto, en Estados Unidos, que han llegado personas que no son abogadas y han presidido la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a su constitución, ese es el problema de ellos y de su normativa legal. Pero, previa, esa evaluación que hace solamente el Presidente de la República, bajo la consulta de quién, de los senadores del partido político del Presidente de la República. Cuando fue Bush, eran los del partido de Bush, y cuando es Obama, son los del partido demócrata. Entonces, ¿qué elecciones nos van a venir a dar a nosotros? ¿Qué elección nos pueden dar de un proceso tan puro como el proceso venezolano? Otro país que defiende bastante el sector de la oposición es el Reino Unido. ¿Quién designa a los magistrados, los Lord, de allá de Inglaterra? Ese es su problema, pero tenemos que decirlo porque pareciera que aquí nosotros estamos violando o estamos haciendo algo fuera de lo normal, cuando es todo lo contrario. ¿Quién lo designa? La reina. ¿A quién le consulta la reina? A ninguno, a ninguna persona. Es la decisión de la reina. En Australia, por decir otro país también, que es simpatizante de la oposición. ¿Quién designa a los magistrados a la Corte Suprema de Australia? El gobernador general. O sea, el Ejecutivo. No le consulta absolutamente a nadie. Entonces, nosotros tenemos la virtud de tener la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la constitución más democrática del mundo, que gracias a Hugo Chávez nos dio también ese procedimiento para poder designar a los magistrados y magistradas al Tribunal Supremo de Justicia que conozca todo el mundo. Todo el mundo. Es tanto así, fíjense ustedes, que aquí hay un diputado de la oposición, me hizo observaciones a mí y dice que él no sabía nada de eso. Entonces, ¿cómo hace observaciones si no conoce que yo era postulado? Porque son hechos públicos y notorios que todo el pueblo de Venezuela lo ha venido observando. Entonces, para que personas que no estén de acuerdo puedan hacer las observaciones. Entonces, nosotros apegados a este procedimiento constitucional, procedimiento que, gracias, repito, a Hugo Chávez, que fue el que trajo el proyecto de constitución aquí, se rompió con ese vicio que teníamos anteriormente en la Corte Suprema de Justicia que los designaban a los magistrados y magistradas de un bufete de un partido llamado Acción Democrática. Así se designaban anteriormente. Ahora no. Ahora hay un concurso de credenciales que es el que hemos venido describiendo nosotros aquí. Y bueno, queremos proponer ante el país las vacantes de 13 principales y 21 suplentes. Esto lo conocía toda Venezuela. El que diga que no, es porque ni siquiera ha leído periódicos. Porque todos los periódicos y la página web de la Asamblea Nacional y las páginas web de todos los medios de comunicación sacaban esto, sacaban cuánto eran las vacantes. Porque están muy bien informados. Y cada vez que se presentaba una renuncia o un proceso de jubilación, aparecía publicado. Entonces no puede ser que vengan hoy aquí, más bien debería dar pena venir hoy a decir que no conocían absolutamente nada de esto. Pero bueno, nosotros como sí somos serios, vamos a hacer la propuesta que tenemos. Para la sala constitucional, el doctor Calicto Ortega. Para la sala penal, el doctor Juan Luis Ibarra y la doctora Yanina Carabino. Para la sala político-administrativo, el doctor Marcos Medina y la doctora Eulalia Guerrero. Para la sala civil, la doctora Vilma Fernández, el doctor Francisco Velázquez y el doctor Iván Bastardo. Para la sala social, el doctor Jiménez Alfonso Jesús. Para la sala electoral, la doctora Fanny Márquez y el doctor Cristian Serpa. Como principales. Vacantes suplente. Para la sala constitucional, el doctor Federico Fuenmayor. La doctora Mirna Más y Rubi. El doctor Juan Carlos Valdés. Y el doctor René de Graves. Para la sala penal, el doctor Juan Carlos Cuenca. La doctora Jacqueline Sosa. La doctora Malguez Sosa. Para la sala político-administrativa, el doctor José Requena. El doctor Emilio Ramos. El doctor Sextar Sanguinetti. La doctora Ismelda Rincón. Y la doctora Zuyín Olivares. Para la sala civil, el doctor José Ángel Armas. La doctora Aurides Mora. Y la doctora Nelly Vázquez. Para la sala social, la doctora Sonia Arias. Y la doctora Betis Luna. Para la sala electoral, la doctora Leina Collins. La doctora Gisela López. La doctora Carmen Alves. Y la doctora Mari Ramos. Esos son los 22 suplentes, señor presidente, colegas diputados y diputadas. Y los 13 principales que todos han cumplido. Lo que establece la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Juristas, abogados y abogadas de alta calidad. Tremendos profesionales que tenemos nosotros los venezolanos. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Marquina. Gracias, señor presidente. Miren, colegas, yo les voy a decir algo. Y respetar a alguien porque se cuenta con escoltas y espalderos. No hace a nadie más hombre. Los hace es cobarde. Lo que lo hace es un cobarde. Pero yo no voy a seguir hablando del derecho americano ni del inglés. Esta es la constitución que se juró. Y el artículo 263, que aplica un baremo, y que ese comité estaba obligado a cumplirlo, el 263 constitucional, establece que para ser aspirante, se tiene que tener por lo menos 15 años de ejercicio del derecho y maestría, posgrado, o 15 años de dedicación pedagógica, es decir, de clase. ¿Cómo el presidente que graduó en el año 2006 aparecía en esta lista? Esto demuestra la forma fraudulenta como se elaboró esta lista. Ese mismo diputado presidente, que le molesta que lo mencionen, porque le descubrimos el fraude, porque perdió la chamba y se quería meter por aquí, tampoco renunció nunca a su candidatura, y el artículo número 5 del artículo 37 del Tribunal Supremo de Justicia, obliga a no tener militancia partidista. Pero miren, compañeros, como estamos hablando también de la norma constitucional, y hay que cumplirla, el artículo 264 de nuestra constitución establece la obligación de oír la opinión de la comunidad, y prevé que los ciudadanos pueden ejercer objeciones. Y el artículo 71 del Tribunal dice que esas impugnaciones o excepciones se deben realizar 15 días después de la publicación en un medio de comunicación de la lista. Esa publicación se hizo el 8 de diciembre. Si ustedes cuentan 15 días continuos, todavía hoy estamos dentro del laxo de impugnación. Y lo que es peor, esa lista, el comité fraudulento, la envió al Poder Ciudadano el día 14, ahí está el oficio, es decir, solo habían pasado 6 días después de la publicación. Y el Poder Ciudadano, que debería ser el garante de los derechos ciudadanos, de los derechos del pueblo de Venezuela, devolvió esa lista el día 17, haciendo, tirando al traste lo que establece la Constitución y lo que establece la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Por eso, diputados, esto es un acto írrito y sus efectos son nulos por ser violatorios de la Constitución Nacional. Y ustedes incluso llegan a la desfachatez, a la falta de ética que aquí están proponiendo a dos diputados para magistrados. Y esos magistrados ni siquiera se inhiben de la votación que están aquí votando. Y esos son los que van a administrar justicia. Señor Presidente, colegas parlamentarios, acciones como esta es lo que los han llevado a tener el desprecio del pueblo de Venezuela. Y por eso es que han venido perdiendo espacio en la opinión del pueblo venezolano. Sigan actuando así, que lo que seguirán es recibiendo el rechazo de los venezolanos, porque Venezuela necesita que se restablezca la orden constitucional y el Estado de Derecho. Donde permitamos todos los venezolanos con ejercicio pleno de nuestros derechos constitucionales, sacar adelante a este país y no tratar de estarse reforzando en los tribunales para que no se investiguen los hechos de corrupción que han dilapidado más de 1.350 millones de dólares y tienen al pueblo de Venezuela pasando hambre y necesidad. Por eso, perdieron el apoyo popular y lo van a seguir perdiendo. Y la nueva Asamblea Nacional tendrá la obligación de restablecer la Constitución y las leyes de la República. Es todo, señor Presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado William Ojeda. Buenas noches al pueblo de Venezuela. definitivamente el comandante Chávez los encarriló por el valor de la democracia y el respeto institucional. Luego que esa Constitución que con tanto esfuerzo se promovió al final de la década de los 90 y se abrió con puertas para la expresión de toda la sociedad luego del agotamiento de un modelo intentaron pararla intentaron detenerla intentaron sabotearla y el comandante Chávez y el pueblo de Venezuela acompañándole insistió de manera perseverante en favor del valor de la Constitución. hoy la esgrimen hoy levantan la Constitución entendiendo que ese es un valor superior. Nosotros aquí destacamos el Estado social de derecho y de justicia. Si algunos de ellos consideran que el enorme esfuerzo social que se ha hecho en Venezuela como nunca antes en toda la historia republicana es dilapidar allá a quienes tienen valores neoliberales que anidan en su corazón. Nosotros creemos que las pensiones son un acto de amor nosotros creemos que las becas son justicia social nosotros creemos que Barrio Tricolor es un acto hermoso de reconocimiento a nuestro pueblo extender la mano solidaria a los que más necesitan. A la bancada a la bancada de la derecha he de decirle están embriagados por el resultado circunstancial allá ustedes si no saben el valor de la humildad si no saben el valor del reconocimiento allá ustedes con esa actitud yo debo decirles aquí en este instante compartiendo con todo el pueblo de Venezuela se equivocan se equivocan si creen que nuestro país está probando un paso hacia el neoliberalismo se equivocan aquí no hay búsqueda ni atajos neoliberales ni economicistas nosotros creemos que un mundo mejor es posible nosotros creemos en la plena vigencia de ese valor superior un mundo más justo más equilibrado un mundo más compasivo y solidario y ese ideal más allá del trabajo de marketing que ustedes hicieron con el sufrimiento y la angustia de nuestro pueblo en las colas más allá de ese marketing electoral el ideal por un mundo mejor está totalmente vigente y así estará por siempre en la humanidad este tema que nos ocupa debemos decir yo pido la venia del señor presidente para que el compañero que ha estado al frente del comité de postulaciones Elvis Amoroso lea rápidamente la lista o diga si el nombre de Elvis Amoroso aparece en la lista de postulados señor presidente de todas las propuestas que se han hecho quisiéramos saber si Elvis Amoroso está en los nombres postulados si usted lo permite no, no, no está yo no lo tengo yo no lo tengo de tal manera que lo que estamos observando es una fijación con una excusa procedimental pero que habla de una fijación de bajas pasiones allá con esa situación es importante subrayar ese hermoso artículo 26 de la sagrada constitución de la república habla de la justicia sin dilaciones innecesarias de la justicia expedita y nosotros tenemos que decir hoy que es muy importante entender que el derecho es esencial para la vida en sociedad es el acuerdo es el contrato social que Juan Jacobo Rousseau planteó en la en el estudio de la filosofía social estamos hablando del derecho como un elemento para la vida en sociedad y por tanto apelar u orientar la vida de la sociedad a los más altos valores de la existencia humana por eso defendemos un poder judicial por eso defendemos la designación de magistrados del tribunal supremo de justicia y por eso nosotros decimos hoy ratificamos hoy más allá de la embriaguez de la prepotencia y la arrogancia de quienes han tenido un circunstancial resultado electoral no se equivoquen el ideal por un mundo mejor está hoy más vigente que nunca y siempre nosotros lo estaremos defendiendo viva la revolución bolivariana y viva el mundo solidario hermoso compasivo por el que nosotros luchamos y valores que defendemos muchas gracias buenas noches muchas gracias al señor diputado William Ojeda esta constitución esta constitución de plena vigencia ¿verdad? nadie aquí en esta sala discute la vigencia de esta constitución ¿verdad? creo que nadie debe discutir la vigencia de esta constitución creo no creo a lo mejor estoy equivocado puedo preguntar del lado de la revolución estoy seguro que todos vamos a decir que respetamos y defendemos esta constitución esta constitución esta constitución es bien clara para los procedimientos cuando nosotros decidimos cumplir con nuestra tarea como diputados y diputadas a la asamblea nacional parlamento lo primero que ellos dijeron es que eso no se podía hoy lo están diciendo que son actos ilegales si que esto no se puede hacer que nosotros no debemos hacerlo ¿no? ¿cómo lo van a hacer? yo como como bueno en verdad yo no soy abogado ¿verdad? ni he pretendido serlo y yo tengo una responsabilidad como presidente de esta asamblea hasta que se instale la otra la otra asamblea como yo no soy abogado yo mandé una comunicación al tribunal supremo preguntando preguntando pues si dentro de las atribuciones de esta asamblea nacional nosotros podíamos convocar a sesiones extraordinarias y si había alguna función establecida en la constitución que la situación de entregar el próximo año no los impidiera la respuesta del tribunal supremo muy clara no hay ninguna razón para no cumplir con esta constitución ninguna hasta el último instante hasta el último instante no hasta el 4 a lo mejor no se instale el 5 porque ellos son flojos debemos acostumbrarnos a eso pero aquí está nosotros vamos a defender esta constitución los diputados y diputadas estamos nombrando magistrados de acuerdo a esta constitución que está aquí apegados a esta constitución nosotros no tenemos las dos terceras partes no las tenemos para nombrar por eso aquí yo pregunto si está si está aprobada la propuesta decimos que si está aprobada pero no tenemos las dos terceras partes entonces tenemos que cumplir con la constitución que nos dice que se convoca una nueva sesión vamos a una nueva sesión si para la tercera no hay vamos a una cuarta y se elige como por mayoría ¿por qué se elige por mayoría simple? porque nosotros no podemos hacernos locos siendo diputados alguien es mayoría alguien es mayoría y vamos a cumplirlo no tenemos ninguna duda de eso vamos a cumplir lo que está aquí los que yo escucho o no escucha que dicen que en la próxima asamblea no sé qué ay Dios mío nosotros vamos a seguir defendiendo esta constitución tengan la certeza ustedes pueden hacer lo que quieran dentro de esta constitución ahora ¿por qué el discurso ahora? porque quieren hablar de la ilegalidad ilegalidad después dijeron no que es legal pero es ilegítimo bueno pónganse de acuerdo pues pónganse de acuerdo miren la confrontación es inevitable y ustedes lo saben es inevitable esta confrontación es inevitable vamos a ver vamos a ver en qué momento se va a la confrontación y cómo estará la situación para el momento de esa confrontación pero es inevitable nosotros respetamos esta constitución ustedes no y es inevitable que en algún momento la confrontación se dé nosotros esperamos que el pueblo de Venezuela respetuoso de esa constitución sepa quienes han respetado esta constitución y quienes desde que fue promulgada jamás la han respetado la nombran la nombran la nombran pero no la leen la nombran pero no la leen y hablan casualmente ellos hablan de violación como decir el reglamento de hoy ¿ves? el reglamento 10 minutos es que no se lo leen no le interesan las leyes no le han hecho menos la constitución hablar de legal de cosas legales que se están incumpliendo bueno hoy el 13J mandó o sea está publicada pueden leerla casi que me dice usted no debería haber preguntado eso eso está muy claro ¿cómo se dice? de mero derecho es el término creo pero como yo no soy abogado yo pregunté ¿verdad? porque al que no sabe pregunta y a mí no me cuesta nada preguntar estamos cumpliendo si el TCJ te hubiese dicho no puede no puedo pero si el TCJ te dice puede hasta el último segundo nosotros estaremos haciendo cumplir esta constitución desde este sitio que estamos acá no ellos saben que no es ilegal ellos saben que no es ilegítimo pero es el argumento que les dicen para tratar de vender eso en la opinión pública es ilegal es ilegítimo y entonces venir el año que viene a intentar violar la constitución a intentar violar la constitución ojalá ojalá no se les ocurra de verdad ojalá no se les ocurra esta constitución tiene muchísimos mecanismos aquí puesto no precisamente por ninguno de ustedes defendido no precisamente por ninguno de ustedes por ninguno de ustedes lo defiende el pueblo ese pueblo que hoy estaba reunido ahí al lado y ustedes lo atacan los desprecian al pueblo que estaba allá afuera que estaba reunido hoy con el parlamento nacional comunal que ustedes odian ahí estaba blanca yo la escuché y vi todo escuché todo el discurso blanca y en verdad excelente eso no quieren ellos no quieren tienen terror a eso tienen terror bueno nosotros vamos a cuidar esta constitución la vamos a defender hoy el año que viene después el 5 y lo que nos quede de vida también lo vamos a defender y le hemos respetado que diferencia que en estas elecciones porque hablan de las elecciones que en estas elecciones no hubo muertos ¿por qué? ¿por qué sería? que no hubo muertos ¿por qué no? ¿por qué no mandaron a matar a nadie? ¿por qué sería? ¿por qué no mandaron a llamar a guarimbas terroristas? ¿por qué sería? ¿ah? ¿ah? si no quemaron ninguna casa de partido no quemaron universidades ¿por qué sería? ¿vale? ¿por qué sería eso? no no reflexionen que en verdad no nos hace falta que reflexionen nosotros sí sabemos por qué fue porque nosotros somos unos demócratas y ustedes no creen en esta constitución ustedes no creen en esta constitución y tienen el fascismo sembrado en muchos de ustedes y se sientan ahí y se van a comer entre ustedes mismos es muy fácil predecirlo se van a comer entre ustedes mismos pero eso es el problema de ustedes en verdad ya a nosotros nos tocará revisar rectificar y reimpulsar eso lo vamos a hacer eso lo vamos a hacer reconocimos el triunfo de ustedes y ahí está ahí está ustedes verán qué hacen con su triunfo decía quién era que decía por ahí que lo administraran con humildad Willy ojalá yo dudo que eso ocurra muchos egos muchos egos juntos para hablar de humildad para hablar de humildad de manera que nosotros vamos a seguir cumpliendo nuestra constitución lo que nos corresponde en este momento que es votar votar si no se consiguen las dos terceras partes eso se pudiera arreglar si ustedes votaran pero no van a votar las dos terceras partes mañana estaremos aquí a las nueve de la mañana si no se logra estaremos aquí otra vez a la una de la tarde desde ya desde ya tendemos invitación formal a las personas propuestas por esta comisión para ser juramentados como magistrados y magistradas de la República Bolivariana de Venezuela eso es lo que está aquí eso es lo que está aquí lo demás lo demás es tratar de buscar atajos no que está en los últimos días Dios carajo si yo no sé cuáles son los últimos días ahora cuando uno escucha las objeciones a esto y ve que su excelencia Macri no había llegado cuando yo estaba designando magistrados y sacó 32 decretos y ustedes lo aplauden y es su héroe y es su héroe casi que le ponen una capa de Superman vayan y se la ponen y adórenlo adórenlo y ese pueblo argentino más temprano que tarde saldrá a la calle a defender lo que durante años lograron después de muchos sacrificios vayan y adoren a Macri váyanse para allá a apoyarlo váyanse para allá nombró dos magistrados pero sin así mire pácata se lanzó 32 decretos ley y además mandó a meter presa a Ebe de Bonafini que es miserable que es miserable y defiende al asesino al motro a Ramo Verde pero así es la vida ese es su héroe nosotros preferimos al pueblo y el pueblo con todo esto con todo esto mire cómo se genera conciencia cómo se genera conciencia cada día habrá más conciencia ojalá ojalá cada quien haga lo correcto nosotros vamos a procurar hacer lo correcto para que ese pueblo no pierda la esperanza aquí en Venezuela porque todo aquello ley de emisiones vamos a entregar viviendas imagínate tú esos son los propios chulos millón de viviendas no yo te entrego el título yo no las hago pero las entrego yo ah que mantequilla que mantequilla así es la vida vamos a votar por esta constitución queridos camaradas y hermanos los diputados diputados que estén de acuerdo con aprobar la propuesta presentada por esta asamblea nacional para la elección de magistrados y magistradas hacerlo con la señal de costumbre aprobado pero no tenemos las dos terceras partes entonces nos vemos mañana a las nueve AM puntuales siempre puntuales nueve de la mañana buenas noches felicito de antemano a los gloriosos tiburones de la guaira que estamos tranquilazos buenas noches a todos y a todos queridos camaradas no te arregles porque te vas a rezar culmina esta segunda sesión extraordinaria del día de hoy convocada por la comisión delegada y la junta directiva del parlamento nacional encabezado por el diputado Diosdado Cabello recordemos que la primera fue convocada a las cuatro y media de la tarde y la segunda sesión comenzó a pocas horas a las ocho de la noche el presidente del parlamento bueno José Luis anunció que el día de mañana puntual a las nueve de la mañana habrá pues otras dos sesiones extraordinarias la primera a las nueve de la mañana y la segunda convocada para la una de la tarde si parte precisamente de la necesidad ya que no se tiene la mayoría necesaria para nombrar a los magistrados y magistrados principales y suplentes al tribunal supremo de justicia está ya convocado entonces mañana de nuevo escucharemos discurso ha tenido unas palabras finales el diputado y presidente de la asamblea nacional Diosdado Cabello haciendo mención a la defensa de la constitución al respeto precisamente a las leyes y a los procedimientos establecidos en la constitución así como también se dio el respeto a los resultados electorales del 6 de diciembre contrastándolos con los hechos de violencia que en las últimas elecciones que había presenciado el país se habían dado en nuestra patria viendo como hacia una pregunta del diputado de Diosdado Cabello Rondón ¿por qué no hubo quemas? ¿por qué no hubo muertos? ¿por qué no hubo violencia en estas elecciones del 6 de diciembre? porque la revolución ha reconocido precisamente los resultados de estas elecciones respetando la constitución de la república bolivariana de Venezuela y arguyendo además que la derecha nunca la ha respetado que la nombra pero no la lee y además no la aplica ni la respeta así es y colocaba como ejemplo el tiempo del derecho de palabra de cada uno de los diputados y diputadas de la asamblea nacional que ellos exigían un tiempo de 10 minutos y realmente lo establece el reglamento interior y debate son 5 minutos para el derecho de palabra de cada uno de ellos es importante destacar parte de lo que decías el reconocimiento de la constitución así lo llamó el presidente del parlamento nacional Diosdado Cabello no solamente a los diputados y diputadas del oficialismo sino también a los diputados de oposiciones hablaban acerca bueno de este nombramiento de estos 13 magistrados principales 21 suplentes que da entonces de esta manera la solicitud ya hecha para mañana la sesión extraordinaria va a estar interesante yo creo que es importante hacer el seguimiento vía ANTV el canal a la asamblea nacional que también hay que decirlo ha sido parte del coletazo que dio las elecciones del 6 de diciembre y hemos visto estos ataques también y este ensobervecimiento hay que decirlo lleno de mucha egolatría dentro de algunos personeros de la derecha venezolana que acaban de ganar estas elecciones y que al decir del diputado Diosdado Cabello el año que viene se verá no solamente con el parlamento comunal venezolano el parlamento nacional comunal que ha sido instalado y que ya está sesionando sino también con el pueblo venezolano que está atento a todo lo que se haga en la asamblea de hoy y la asamblea que se instalará luego del 5 de enero así es entonces quedamos atentos a todo lo que será el desarrollo de estas dos sesiones extraordinarias convocadas así para el día de mañana para que quede tal cual lo establece la constitución en su artículo 264 ya nombrados y juramentados a todos estos magistrados y magistradas nos despedimos entonces por lo pronto una feliz noche para todas y todos y que Dios siga bendiciendo a la patria feliz noche hasta mañana